En lo adelantado le vamos a dar la bienvenida, los muy buenos días a la licenciada Marcela Petra Antonio, la Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del Municipio de Tandil. Ante todo, gracias por venir aquí al canal. No, gracias a ustedes por la invitación como siempre. Además recién llegada. Eso le iba a decir. Con el chesla todavía activo. Sí, sí, sí. Con estos cambios de horario que al cuerpo le cuesta acomodarse, ¿no? Como hablábamos fuera de cámara. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque has hecho tanto, no vamos a poder hablar de todo, pero has estado realizando gestiones que tienen que ver con la cuestión productiva, promocional para Tandil. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, en realidad primero compartirles que yo tengo un recorrido por mi actividad de docente en la Facultad de Ciencias Agrarias en Balcarce, de vínculos con Francia, sobre todo la Universidad de Toulouse, la Sorbona en París y Clemón-Ferrán desde hace muchos años. Y en esta oportunidad, frente a la invitación de la universidad, el intendente me indica, digamos, que asuma en paralelo una serie de actividades que tienen que ver con este proceso que venimos llevando desde Tandil de colocarla como marca ciudad en este escenario internacional. Y en este sentido, bueno, avanzamos para resumir en varios temas, ¿no? Uno tiene que ver con una solicitud que la reciente conformada Asociación de Vitivinicultores, ustedes saben que el 4 de abril se presentó en Sociedad un grupo de 11 productores vitivinícolas que están apostando a que Tandil sea como el centro de una región de nueva producción de vinos. Yo no soy experta en vinos, más allá de que lo tomamos, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Sí, pero bueno, se habla de esta región como una región de un vino oceánico con características de un Malbec particular, donde ya hay viñedos avanzados. En Tandil tenemos uno que ya produce, que es el presidente de esta asociación. También hay en Juárez, en Valcarce, en Mar del Plata. Y Tandil con esta asociación se está poniendo como siendo la capital de esta nueva región. Y a ellos les interesaba, particularmente con Francia, que tiene muchas regiones con un expertise, un recorrido muy fuerte en el vino, bueno, generar alguna articulación que permita cooperaciones técnicas, ¿por qué no inversiones compartidas? Si hay algo que a los productores franceses les falta es tierra, y nosotros tenemos tierra. Bueno, así que esto me llegó a hacer una serie de gestiones con el alcalde de Cahors, es una región, la región del Lot, francesa, que tiene características, la verdad que un agradecimiento público acá a los vitivinicultores, porque en 24 horas me mandaban información técnica para que yo pudiera tener estos elementos de diferencias climáticas, de cómo hacen la poda acá, cómo la hacen allá, bueno, las cuestiones de especificidades técnicas para tener mejor lenguaje y abordaje en este intento de identificación de cooperación. Bueno, avanzamos en esta zona, avanzamos también con la zona de Burdeos, y por supuesto nuestra Embajada Argentina en París, que siempre hace de soporte cuando van misiones, en este caso oficiales, de un gobierno como Tandil. Por supuesto que uno empieza contando, pero Tandil, ¿dónde está? ¿Qué es Tandil? Bueno, así que uno hace este marketing del territorio en la diversidad que este territorio tiene. Bueno, eso, la verdad que empezamos un camino ahí muy interesante, va a estar viajando, les cuento como primicia, en 15 días, el tesorero de la Asociación de Vinos, el señor Esteban Sarabia, está en Francia por una serie de actividades, digamos, vinculadas a Economía del Conocimiento, que es otro de su sector de actividad empresaria, pero bueno, con estos avances también está llevando, bueno, va a tener reuniones vinculadas a la avance de esta cooperación. Así que el 22, 23 de abril va a estar nuevamente él como empresario, presentando Tandil con este colectivo de productores de allá y potenciales socios, buscando este apadrinazgo, ¿no? Así que avanzamos bastante y contentos con un recorrido que es lento, ¿no? Digo, acá para el señor, la señora que nos escucha, digo, cuando uno empieza estas articulaciones internacionales, es un proceso que no responde, digamos, a esta coyuntura que nosotros necesitamos en la inmediatez, pero que sí en el mediano o largo plazo, bueno, generan resultados, porque si desarrollamos una actividad nueva en Tandil, fuerte, con inversiones fuertes, y por qué no, pensando hasta en mercados externos, que empiece con esta cooperación técnica, es un recorrido interesante, que después genera empleo, etcétera, ¿no? Vitivinicultura, entonces, uno de los rubros en los cuales se estuvo trabajando allí en Francia, ¿qué otros temas fue considerando por allí? Bueno, la otra cuestión, ustedes saben que Tandil ha sido designada, con 27 ciudades más, ciudad capital de la cuchillería. El cuchillo para nosotros, muy vinculado a lo que fue en la década del 60, el 70, el boom de la metalmecánica, también apareció el cuchillo, mucho antes incluso, como una actividad, no solo económica, sino también vinculada al acervo manual, artesanal, bueno, tenemos unas producciones de cuchillos fantásticas, solo dos ciudades en América Latina forman parte de esta red, que son 28, nosotros y San Pablo, San Pablo también tiene, que uno pensaría, pero San Pablo en Brasil, el cuchillo, sí, también el cuchillo tiene que ver con su acervo identitario, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto me llevó a estar con el intendente de Tiers, que realmente es una ciudad donde su economía, digamos, está alrededor del cuchillo, y, bueno, este señor me confirmó que en el mes de agosto va a estar visitando Tandil, nunca vino a Argentina, viene con una agenda, digamos, a la ciudad capital, posiblemente a Mendoza y a Tandil, va a estar aquí 15 días, va a estar acompañado con equipos, digamos, del territorio, con una serie de actividades previstas, que, bueno, en esta reunión estuvimos avanzando. Con una invitación especial que le traje al intendente, ahora en el mes de junio, en la ciudad de Albacete, se hace el segundo, este, un nuevo encuentro de las ciudades capitales de cuchillos, sedes que van rotando cada dos años, ¿no? Y, bueno, el intendente está especialmente invitado, nuestro intendente, porque, bueno, la verdad que Tandil, con el cuchillo y Tandil como marca ciudad, ¿por qué no puede llegar a ser elegida a futuro como sede mundial de este tipo de actividades? Vamos a hacer una pausa. En el desayuno está Marcela Petrantonio, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Dejamos, si querés, para el próximo bloque, algunos de los temas. ¿Cómo no hablar un poquito también de lo que está ocurriendo en estos días aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, una visita de una funcionaria provincial, bueno, ¿qué está haciendo aquí en la ciudad de Tandil? En 8 de la mañana, 54 minutos, continuamos el desayuno de hoy con Marcela Petrantonio, la Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de la Municipalidad. No sé si quiere algo más mencionar en especial de Francia, y si no, volvemos a las visitas que tenemos en estos días aquí en Tandil. No, simplemente compartirles como otra, primero esto, como la novedad o la primicia, ya le informaba ayer al Intendente de esta visita de una delegación de Francia en el mes de agosto, que nos va a movilizar a realizar varias actividades en la ciudad. Y el otro tema, que también avanzamos mucho, es que Tandil va a coordinar un posicionamiento de ciudades intermedias a nivel mundial como laboratorios de talento. Esto está muy ligado con la Escuela Municipal de Talentos como experiencia, esto de las características del empleo futuro, de la transformación digital que atraviesa toda la sociedad. Déjame interrumpirte en este sentido. Esta cuestión que ustedes van, de alguna manera, engarzando entre lo que es la Argentina, lo que es Tandil, lo que es la región, y en este caso, bueno, Europa o distintos países de Europa, van generando en mucha gente de Tandil ganas de contactarse, ¿no? Nos decía en la pausa, tal persona, si vas allá no dejes de hacer tal cosa. Claro, sí, sí, no, totalmente, digo hoy, esto de pensar en local y actuar en global, ¿no? Que parece una frase, pero sinceramente hay, en términos comerciales, hay mercado más allá de la escala, ¿no? Tandil tiene realmente una actitud muy talentosa en lo que produce, tanto en la diversidad de los sectores, y hoy estamos acompañando por ahí la identificación de mercados de empresas muy pequeñas, que, bueno, pueden tener, con nuestra devaluación de peso, digamos, y demás, mejorar la rentabilidad cuando accede al mercado externo y logra dólares, digamos, para la venta. Eso por un lado. Después la cuestión de la cooperación técnica para los distintos sectores productivos, no todo pasa por el mercado, incluso para las industrias creativas, digo, hoy uno cuando habla de la diversidad, de la generación de empleo, el talento no solamente pasa por el empleo tradicional, sino por esta cuestión de la creatividad que generan, no sé, los jóvenes que hacen audiovisuales, que también se venden en el mundo, digamos, ¿no? Que excede esas apuestas y Tandil tiene una sociedad, un entramado, jóvenes, el rol de la universidad no es menor, que, bueno, hace que el Estado, en este caso el Estado local, siempre con esta lógica multinivel de trabajar con los otros niveles del Estado, bueno, acompañe en definitiva estos procesos. Así que, sí, creo que es interesante, venimos con un recorrido ya de larga data, que, como me decía Rodolfo o anunciaba recién en la previa, hace que desde el día de ayer esté acompañándonos la nueva directora provincial de cooperación internacional, Valeria Legido, bueno, la directora vino con parte de su equipo, ellos trabajan en jefatura de gabinete, digamos, del gobernador Axel Kicillof, y también han venido a Tandil un poco porque quieren, digamos, están en un recorrido de potenciar la cooperación internacional como una herramienta de desarrollo para los territorios, identifican a Tandil también en esta gestión asociada, ¿no? Municipio, universidad, asociaciones, recientemente estuvieron los japoneses, la agencia de cooperación japonesa que está ayudando al clúster que es cero, digo, podemos tener muchos ejemplos para compartir, bueno, nos visitan para conocer esos ejemplos, y por qué no replicarlos en otros lugares de la provincia, tomándonos como ejemplo, ¿no? Claro, claro, qué interesante, ¿no? La verdad que está muy bueno. Correcto, y esto evidentemente se traduce en desarrollo de, bueno, determinados sectores que a la vez, bueno, es mano de obra, es trabajo para Tandil. Totalmente, de fondo, digo, cuando uno, y esto me parece que la audiencia es importante que así lo planteemos, cuando uno habla de lo internacional parece el avión, ¿no? Gente o funcionarios que viajan, pasean, ¿no? La realidad es que todas estas son herramientas para lograr desarrollo, para generar empleo, trabajo, mejorar la dignidad de la persona que pasa por el trabajo, no pasa por la asistencia, y bueno, todas las herramientas que tenemos a la mano, el Estado las tiene que utilizar, desarrollar, gestionar profesionalmente, ¿no? Bueno, eso hacemos en este caso. Nos queda poquito tiempo, teníamos algo agendado acá para charlar sobre una inversión importante en energía eólica. Oh, sí. Contanos un poquito de esto. Ese es un recorrido que venimos haciendo tanto con el Intendente y con el Jefe de Gabinete desde la Secretaría, desde hace un año y medio, con muchas reuniones con la compañía, que estaba analizando en qué lugares de Argentina y sobre todo de la provincia de Buenos Aires hacía esta abultada inversión. Bueno, finalmente hemos logrado, como este final feliz, de que han decidido que la zona y la región a invertir es Tandil, ellos mismos ya anunciaron esto. Nos están visitando a fin de mayo, ya inicia, digamos, van a iniciar en los próximos 90 días la obra y también aquí estamos trabajando con ellos desde la Secretaría el desarrollo de proveedores locales, ¿no? Ustedes piensen que toda esta estructura que significa el desarrollo de la energía eólica, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, con el cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. La realidad es que a nosotros nos interesa que los proveedores locales, de todo el entramado, porque ahí va a haber mucha gente trabajando, se necesitan desde las viandas de comida hasta... Sí, todo. Todo, todo, todo lo que se imaginan. Bueno, se lo hemos planteado en ese sentido, ellos nos han dicho que sí, así que estarían viniendo a fin de mayo para anunciar precisamente el inicio de las obras y para que los ciudadanos, las empresas, las pequeñas, las medianas, puedan, digamos, tener un canal de oferta directo para priorizando los proveedores locales y no los fuera de Tandil, ¿no? Sí, sí, bueno, eso, que ustedes estén ahí atentos a eso es muy importante. Y, bueno, evidentemente para Tandil, lo comentábamos en estos días con Matías Ibar, el presidente de la usina, bueno, también posicionarse como un lugar de generación de energía limpia, ¿no? Sí, totalmente. Digo, a ver, en el mundo hoy todos hablamos del desarrollo sostenible, de la nueva agenda urbana, de los 17 objetivos de desarrollo, y uno claramente tiene que ver cómo se responde al cambio climático. Y, bueno, una de las formas que se responde es trabajar el tema de las energías alternativas, la solar, la eólica en este caso, y el Estado no tiene la capacidad, bueno, yo soy oyente de ustedes y lo plantean con mucha claridad en muchas de sus interpretaciones y análisis, no tiene siempre la capacidad el Estado, sobre todo el Estado nacional o provincial, de hacer las inversiones de semejante magnitud para ese cambio de energías limpias, ¿no? Así que, bienvenidos serán estas inversiones privadas que van a afectar sanamente en el territorio desde el punto de vista del ambiente y, como vos bien decías Rodolfo y también Claudio, de lo que hace a la generación de empleo, este desarrollo de proveedores que estamos trabajando con ellos. Bueno, es una buena noticia. Marcela, nos quedan un montón de cosas por charlar, pero será otro momento en el cual utilizaremos para esas cuestiones. No, muchísimas gracias a ustedes para este espacio, para que la ciudadanía se entere. Muchas veces uno trabaja invisibilizadamente, ¿no? Este, pero sí, hay mucho, estamos trabajando mucho con los emprendedores, armando cooperativas de trabajo. Digo, hay un recorrido con este concepto del kilómetro cero, ¿no? Sí. De darle visibilidad. En realidad, Tandil tiene la capacidad de hacer todo lo que los 140.000 habitantes aproximados que veremos ahora lo que da el censo, tiene la capacidad de autoabastecerse. Entonces, en cada cosa estamos trabajando para eso y eso es generación de empleo. Gracias, Marcela. No, al contrario a ustedes, que tengan buena jornada. Muchas gracias. Marcela Petra Antonio es Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales. Casi no había salido de la manga del aeropuerto y ya la trajimos para acá. Exactamente. Y nos estuvo comentando todo lo que ha estado haciendo. Bueno, realmente muy importante, creo yo, en algunos casos sentando bases y en otros, bueno, profundizando en la tarea que ya se viene realizando.